¡Suscríbete al canal! Unas dos horas de aterrizaje y ya podemos ver el amor de la gente y lo linda de sus calles. Está muy linda, sobre todo esta zona, cuando empezamos a acercarnos a esta zona quedamos muy complacidos con la arquitectura tan linda que hay. Y nosotros amamos la comida de acá, entonces tenemos una expectativa grandísima como con todo lo que nos vamos a comer. ¿Y bueno, qué espera México de este material? Bueno, son canciones como un poco, como el nombre lo dice, canciones muy sinceras, donde las cosas se dicen de una manera muy directa. Es decir, son canciones que tocan mucho el tema del amor desde varios lados, pero con un lenguaje un poco focoso, pero muy directo. Este es su primer sencillo Enamorada. ¿Qué tal el hacer el video, la canción? ¿Qué significa para usted? La canción ya cumplió más del millón de vistas. Fue una gran noticia para nosotros, desde que subimos hace un año la versión en vivo al canal, pues fue la manera que nos dimos a conocer. El voz a voz yo creo que funcionó bastante bien y todas las siguientes oportunidades que se nos presentaron fueron a raíz de esa canción. En principio la canción, desde que la empezamos a construir musicalmente, Pedrinas llegó cantando una melodía y a mí me pareció clarísimo que me sonaba como a corrido mexicano. Empezamos tocándola como un corrido mexicano, una guitarra acústica y empezamos con un dueto. De hecho, el primer concierto que hicimos se llamaba Canciones sin ropa y ahí se mantuvo un poco el nombre porque creo que esa esencia se mantiene pese a que hay más músicos. Entonces la canción nos daba ya pie para pensar un poco en algo que tuviera una cierta relación con México y este cuento de las fiestas de 15 años mexicanas son muy, muy coloridas y son muy, nos gustan muchísimo. Como decía Pedrina, a los dos nos gusta el kitsch, como colorido, como alegre, nuestra ropa hecha así en el escenario porque nos gusta lo que se siente vivir esa cultura muy, muy latina, ¿no? Entonces de ahí sale un poco esta historia de esta quinceañera haciendo sus tarjetas de invitación con flores ahí puestas y surgió todo el cuento estético a partir de esa idea de los 15 mexicanos. Fer con guión bajo 22 nos preguntaba qué tan difícil es el mercado musical en Colombia y por qué deciden venir a nuestro país. Creo que Colombia está haciendo una muy buena labor al igual que México con su producción musical y por eso también estamos acá para conocer a nuestros colegas mexicanos que admiramos tanto. Admiramos bastante la música mexicana mucho, nosotros desde Rocío Durcal, es decir, tenemos un gozo musical bastante variado, a nosotros nos gustan los ritmos latinos, no nos ha dado nada de miedo ni pereza a componer. Entonces nos parecía que había todo, todo para acá, para venir y pues ganas de conocer porque es un país con una cultura muy, muy, muy atractiva. La comida nos encanta, insisto, lo de la comida va a sonar como si tuviera mucha hambre, pero es que es increíble aquí, la comida es deliciosa. ¿Cuánto tiempo llevó la producción de su material? Nuestra primera producción discográfica fue un EP de cuatro canciones, no lo pensamos, fue simplemente digital y la producción del disco, ¿cuánto nos duró? ¿Cuatro meses? Tres meses, tiempo récord. Teníamos como cierta presión por tener el material listo en ese momento, lo sacamos para junio, ¿verdad? Para junio. Este año y fue una tarea muy linda, compartimos con los músicos que nos acompañan en Tarima, con nuestro productor que nos acompaña aquí en este momento, en el estudio de nuestra casa en Bogotá, Árbol Naranja, quienes son nuestra familia y nos apoyan en todo desde hace un año ya. Y bueno, ya está disponible en Spotify, tuve la oportunidad de escuchar todo el disco y mi canción favorita fue Canción de Eli, esa fue la que más me gustó. Igual, ¿cuáles son sus canciones favoritas? La mía es Malo. ¿En qué se inspiraron para hacer esa canción? Bueno, en la letra fue un romance ahí que tuve, un súper efímero, pero es como una situación muy recurrente en las chicas, como que nos fijemos en los malos partidos y que sean justo los que nos atraen, sabiéndose que no es el mejor chico, pero ahí insistimos contra la corriente muchas veces de las mamás. Entonces, pueden cogerse por ese lado de la historia. Malo también es de mis favoritas, pero hay una que me gusta mucho que se llama Yo te adoré, que es tal vez de las menos radiales de todo el disco, pero es una canción muy interesante por la letra, la letra de Lina es por ahí como un lado interesante de decir por qué querer a quién, a quién no lo quiere a uno, y situaciones asociadas a esto, y más allá de la letra, es como que musicalmente me gusta mucho lo que fue la construcción de esa canción y el punto final con la producción con Ernesto, pues que nos dimos un poco al juego de ser un poquito más experimentales allí con unos instrumentos que están presentes, ahí el triple, el cuatro, son instrumentos muy regionales, entonces para mí, desde el punto de vista musical, pues tiene obviamente un valor agregado de esa canción. ¿Principales influencias con las que seguían para hacer su música? Bueno, en mi caso todas las chicas que hacen música son muy inspiradoras, empiezo por la más cercana siempre, que es Andrea Echeverry, nos la encontramos un montón en casa porque resulta que ensaya, donde nosotros también ensayamos, que es en Arbol Naranja, nos cruzamos y siempre es una experiencia linda verla. Está para mi Natalia de la Furcade, un montón, justo va para Bogotá, ahorita que estamos acá, nos cruzamos, Carla y todas estas mujeres hermosas que están llenas de vida e inspiración. Yo soy muy omnívoro con la música, a mí me gustan mucho los géneros diversos, me gusta escuchar música diversa, me aburro cuando empiezo a tener una música muy repetitiva en mi entorno, me gusta estar escuchando de todo, me gusta muchísimo la música electrónica, pero no cualquier tipo de música electrónica, entonces sería difícil decirlo, me encanta la música latina, yo he tocado música colombiana, colombiana del interior donde yo nací y me parece muy linda, eso fue algo que descubrí, fue grande, pues yo empecé por el rock, cuando empecé por el rock, el pop y me daba pena pensar en que la música colombiana del interior, eso era para abuelitos y nada, me parece hoy día, me llama mucha atención la música latina, la música que siento más cercana, más mía. Fue muy divertido, incluso antes de tener canciones, cuando recién empezamos sabíamos que queríamos un disco que fuera una pieza linda, que uno pudiera jugar con el disco, recuerdo una noche que yo incluso me puse a dibujar en una libreta el logotipo y hacer bocetos y pensábamos de pronto hacer esto sea muy costoso, toca cotizar y ni siquiera teníamos las canciones, entonces digamos que siempre tenemos en mente, aparte de la música, un conjunto estético que nos representa. Y bueno, con el arte del disco, ¿por qué el contexto, los colores, en qué se basan? Bueno, la artista, Paola Escobar, nosotros le dimos la idea, pero ella se ideó la paleta de colores, la historia nace a partir del título del disco, que es Canciones sin ropa, que como te decíamos ahorita es porque las emociones están como muy desnudas, y el chiste del disco es que en el interior está la ropita con la que nos pueden vestir en la portada. Hay varias opciones para recortar y bueno, la idea era que fuera una pieza interactiva, una foto de nosotros posando y las letras de las canciones atrás. Paola dice que a ella le gustaba pensar el disco como una fruta que por dentro estaba muy madurita y verde por fuera. Este es el disco. Y un detallito más, las pintas, la ropa fue diseñada pensando en temáticas de algunas de las canciones del álbum. Por ejemplo, la de Pelón, que es una ranchera, es esta que es bien... Vaquera. Vaquerita. Bueno, no sé si nos pueden regalar una canción por ahí, algo lindo para toda esta gente que nos ve. Claro que sí. Quiero decirte que te quiero y confesarte lo que siento. Ya me cansé de ser tu amiga con derechos y mis quieras, yo te quiero completo. Quiero decirte a mi mamá que ya eres oficial y poderte presentar como mi novio querido. Y quiero decirte que estoy tan firme como la parte anterior del maxilar superior que por ti arrastro a la que me tienes trastornada y me enamorada, 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 enamorada. Bueno, amigos, si no nos conocen, entren ya a internet y búsquenos en YouTube a ver si les gusta. Los esperamos en cualquiera de las cuatro fechas que estaremos ahí con los brazos abiertos para verlos. Una última cosita. Yo sé que tenemos varios fans porque me escriben por ahí al Facebook personal y al de Pedrina y Río. Compartan nuestra música. Necesitamos ser más acá en México para poder seguir viniendo. Bueno, nosotros somos Pedrina y Río. Los invitamos a que nos chequen, nos chismoseen por internet y por favor asistan a estas cuatro fechas que quién sabe cuándo podamos volver a venir. Esperemos que sea lo más pronto posible. ¡Suscríbete al canal!